ya gracias por habernos atendido bueno cuénteme qué es lo que usted sabe al respecto digo que qué motivan estas declaraciones escuché yo en otra radio no es que usted tenía un trascendido y expresó el digo que se había hecho si se había tomado por lo menos esta gestión para tratar de evitarlo la gente llega a trabajar a la puerta de la planta y le tienen un pampleto para decirle que lo rajaron del laburo la verdad que no lo puedo creer de la forma que se mueve una empresa internacional porque hasta no lo ha dejado hace rato de ser una empresa nacional tiene hoy día su capital accionario es de fondos que no sabemos de dónde son pero para la verdadero es un golpe muy grande es el fruto de las políticas liberales Danilo al abrir de forma irrestricta la importación y bueno ese tema viejo que incluso se dislumbraba cuando decía en el imperio del terror lo que le decíamos nosotros los peronitas pero hoy es una realidad competir en el exterior siempre fue el razonamiento de los liberales que cuáles son los horarios entonces dice bueno fabricamos la India en China donde ganan 50 dólares por mes y le vamos a estar compitiendo con un sueldo a lo mejor acá de 2.000 dólares de 1.500 dólares básicos que ganaría el empleado tan alto por lo cual es muy difícil que se revierta esta situación agregada a algunos temas puntuales como es la prohibición en algunos lugares del 24D una herbicida que se conocía el ácido acético que es una planta que elaboraba una gran proporción de este ácido acético entonces el tipo de cosas habrán colaborado pero yo creo que es una decisión empresaria fruto de una política que permite no decirle a las industrias nacionales entonces si pueden producir y traer este importado de otros lugares donde sus costos son mucho más bajos lo van a hacer y no les va a importar ni los años de la ciudad de Varadero ni la gente de Varadero ni nada por el estilo Batanor venía mal a cerrar pero yo los acompañé un montón de tiempo eso le iba a preguntar porque en el 2015 habían tenido también un conflicto con incluso despedidos esta la compró un señor, un americano que creo que tuvo un traspié en la famosa subprime con Lehman Brothers y todo eso le perdió una parte importante de su fortuna y a partir de ahí dejó de inyectar dinero y en los últimos años estaba con un endeudamiento altísimo en el mercado local y en los últimos años fue adquirida por un fondo en una parte, no en toda pero eso igualmente no sirvió para sanearla definitivamente o para cambiar el ánimo de su dirigente para prohibirlo yo tengo una muy buena relación con Falcón que fue el viejo, viejo pero no por viejo sino por el tiempo que estuvo el director de la planta de Varadero y que hoy tiene un cargo más elevado no he hablado con él porque siempre he sido un tipo sincero y él luchó durante mucho tiempo para que la planta siga abierta y para que la gente tenga trabajo pero la idea la tenían hace un tiempo ya de liquidar el tema Leí algunos comentarios también que tienen que ver bueno, asociadas a que esto fue también producto de las malas políticas del gobierno anterior y no que este problema había de alguna manera explotado con el año de gestión de Macri un poco en defensa también de esto que viene sucediendo ¿Usted cree que esto es así? Pero concretamente igual si proteger a la industria nacional son malas políticas la culpa es la protección de la industria nacional me parece un disparate absoluto el hecho desencadenante se provoca durante esta gestión durante la aplicación de las políticas liberales nuestro gobierno con los errores que pudo haber cometido pero tuvo muy claro la política de emplearnos desde el punto de vista industrial y fundamentalmente en defensa del trabajo es un disparate decir lo que dicen pero bueno viste vos que el problema siempre es la pesadencia ya pasó un tiempo suficiente como para que se hagan cargo de todos estos problemas y que realmente actúen como tengan que actuar y que cambien de rumbo económico porque se nos viene un futuro muy negro para Baradero eso creo que también es complicado porque otras declaraciones del intendente que habló de de alguna comunicación de despidos en BRF y a eso se suma una charla que tuvieron los concejales como a Tinchenú hace un tiempo donde él le manifestó que BRF les había hecho saber que tenía intenciones de cerrar la planta con lo cual te imaginará lo que significaría para Baradero ¿pero esto se lo notificaron oficialmente o fue simplemente un trascendido? de los 40 sí de los 40 lo dijo ella de los 40 lo dijo ella el evento del cierre se lo dijo a Oliveri y a Pablo y Martíñero porque digo usted sabe perfectamente que no hay mejor manera para una empresa que jugar con el miedo de sus trabajadores ¿no? pero por supuesto yo pienso lo mismo que vos pienso que la amenaza de cierre es para que te parezca un dolor de muela el despido de 40 trabajadores y porque Carlos si no sería este irrisorio y usted recuerda que durante su gestión ¿cuánto amplió BRF la planta aquí en Baradero? bueno pero también ¿cuánto colaboré yo para que nuestro gobierno ¿no? porque yo acompañé BRF tanto al tío al tío Borges como Juanseña y un gran amigo con el tema de las políticas de las legislaciones juradas de importación en lo cual ellos tenían grandes dificultades me acuerdo con la Secretaría de Comercio y con Pablo Español logramos que le habilitaran las legislaciones juradas pero con un compromiso de la empresa que todo aquello que venía porque traían cerros de Brasil no materia prima porque la materia prima acá escasea porque la crianza de cerros está monopolizada por paladinos entonces te imaginarás que como un competidor no le vendía cerros bueno para traer a Brasil logré que ampliar el cupo de importación y ellos se comprometieron a todo lo que traían los capitalizaban en la empresa es decir lo que importaban no devolvían los dólares a Brasil o donde eso permitió que la planta creciera permitió que ampliaran hiciera nueva la planta de fiambre que realmente es de primera categoría y ha tomado te diría en mi gestión 250 personas o 300 estaban en 280 o 300 están en 500 empleados pero vuelvo a reiterar siempre lo mismo si pueden importarle que va a menor costo van a importar a menor costo es ese es un riesgo y ellos tienen otra problemática que está vinculada a las plantas frigoríficas que esas creo que sí que han cerrado alguna vida que habían comprado varios frigoríficos en Santa Fe y en otros lugares y han cerrado parte de ellos pero yo no no creo que llegue a ese extremo de que la red se cierre la planta ahora definitivamente lo que sí es posible que haga chique ahora volviendo al tema de Atanor puntualmente digo y con sobre estos estas declaraciones y con el conocimiento que usted tiene de la administración pública y de la municipalidad ¿qué ingerencia puede tener por ejemplo el municipio digo con respecto a esto o qué es lo que políticamente falta digo para contribuir de alguna manera a que el trabajador no pierda hoy sus fuentes de trabajo? Mira lamentablemente formalmente no tenés demasiado para hacer porque la empresa es libre de decir lo que quiera pero sí con una buena gestión ante las autoridades nacionales dado que los Atanores la comunicación es rechible porque por un lado te dicen que cierran los plantes y por otro dicen que van a invertir 70 millones de dólares y seguramente las plantas de Murro las plantas de San Nicolás de Río Tercero deben tener su buen condicionamiento de los subsidios del Estado de la protección del Estado o alguna ventaja estatal yo creo que el gobierno nacional tiene que actuar con porque no puede permitirse que el Estado contribuya que permanezca abierta a ciertas plantas y que livianamente mire para el costado cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo con los ciertos trabajadores ¿Cómo repercute más allá de los bolsillos de los trabajadores en la economía de Varadero en sí? me refiero a enormemente Danilo este es el segundo debacle el segundo terremoto en la historia de Varadero así fuerte siempre dentro del liberalismo ¿no? el primero fue incisa y por lo menos de nuestra vida ¿no? y ahora es este vos imaginate que no solo primero que gente de operarios calificados la mayoría con unos cuantos años que prácticamente en el marco en el cual estamos viviendo con la escasez de trabajo van a quedar sin posibilidad de trabajar entonces volvemos otra vez a la historia de los retiros voluntarios de refinería o de de la gente que quedó sin trabajo en la silla de los kioscos la proliferación de todo eso en una economía que cae que significa familias destrozadas pero además no solo viven los que trabajaban y todo lo demás y los camioneros y los metalúrgicos y las empresas que hacían de asistencia y las de seguridad el impacto es mucho más que el de 70 o 80 trabajadores duplicados con ingresos estoy hablando de no menos de 25 mil pesos siendo caro es mucho dinero debemos estar hablando para mí de salario debe estar hablando de 6 o 7 millones de pesos que entraba al circuito de Varadero y que movía todo nuestro comercio y todo lo que es la economía local así que me parece que se va a sentir en corto plazo con dureza ojalá que haya alguna acción fuerte me parece que acá lo que pero si está a tiempo de una acción fuerte usted se refiere a acción fuerte políticamente acción fuerte pero claro vuelvo a reiterarte si estás anunciando y colaborando para que va a invertir 70 millones trata de decirle que bueno que el Estado va a seguir colaborando va a contribuir pero en la medida que mantiene la fuente de trabajo siempre cuando logramos esas cosas que luchamos como en el caso de BRF para cuando los empresarios perdían en alguna medida todo estaba atado al mantenimiento de la fuente de trabajo no había colaboración del Estado si no se mantenían las fuentes de trabajo y acá tiene que ocurrir lo mismo acá tiene que ser una sola no es la planta varadero o la planta es atanor en todo el marco de la República Argentina entonces si vos presionás sobre eso que alguna vuelta va a tener más allá de que sea una planta también antigua porque es muy difícil que pueda ser comercializada se habla de una reconversión también de la empresa reconversión hablan de muchas cosas de brancas un montón de cosas pero todo lo que significa reconversión significa en ese sentido significa una chica a lo mejor un tercio del volumen actual porque son como muchas plantas en una son distintos productos que tienen línea independiente entonces por ahí si lo que conseguí es que alguno se haga cargo a fazón o que alquile una parte de la planta pero a lo mejor son 10 obreros hace falta que se mantenga me parece que en el caso de BRF hay que tomar acciones en forma inmediata yo creo que lo que han hecho los concejales nuestros del proyecto de emergencia laboral debe ser tratado por muy gente y bueno y debe moverse todo el público sobre todo los funcionarios y concejales a tratar de tener todas las entrevistas para evitar que ocurra una debacle como ocurrió acá con Atanor que cuando llegamos ya era tarde ¿Cuál es el espíritu de ese proyecto carociense que han presentado los concejales? Precisamente un estado de la protección por parte de todos los sectores políticos de trabajo tomar conciencia de que realmente es la problemática hoy te diría más seria que tiene nuestro pueblo de crecimiento si realmente hiciera una planta como VRF yo sé si que te diría que lo podrás pasar con todo el dolor que tienen las familias que están involucradas pero 500 personas estás hablando 500 operarios estás hablando de 2.000 personas que quedan sin sustento así que me parece que tendrán que estar todos de acuerdo y tendrán que es urgente llamar a Extraordinaria para tratar ese tema a pesar de que nadie puede estar exento y más allá de que provenga del frente para la victoria no debería tener ningún tipo de oposición de parte del resto en el aspecto de concejales ¿Se reunió usted con los trabajadores de Atanor? No, no me reuní fui a la marcha ese día porque estaba trabajando pero estuve en la marcha y estuve hablando con algunos pero no y con el gremio la verdad que no tengo vínculos porque como es un gremio que no es local pero ya la verdad que conozco a muy poca gente pero bueno estoy a disposición de ellos para lo que sea para lo que consideren o para charlar o para algún tema jurídico para lo que sea ¿Cómo evalúa el rol del Ministerio de Trabajo en la intervención de este conflicto? Ah, el Ministerio de Trabajo está muy flojo no existe lamentablemente hay muchas vueltas el tema de la conciliación obligatoria que permitió que ingresara la gente en la planta no sé si sirve mucho o no pero por lo menos movió algo en eso tuvo que ser presionado muy fuertemente por parte de los sindicatos ingresando medio por la fuerza dentro del Ministerio de Trabajo para presionar que necesitaran la conciliación obligatoria así que si no ni eso la verdad que no tuvieron una acción convincente porque es como que protegen al gobierno de turno y pensando que defender este tipo de reclamos colectivos es perjudicar al gobierno Macri no es así es beneficiar a la gente aquí lo que me confirman es que se han pedido ya extraordinarias para el jueves a las 20 horas me alegro mucho y estaremos acompañando para lo que sea vos lo reiteraste me parece que acá tenemos que estar codo a codo tenemos que olvidarnos una vez por todas radicales peronistas y lo que sea y tratar de colaborar todos para que la gente mantenga su fuente de trabajo la intendente tendría que estar en esa sesión más allá digo que sean poderes independientes yo siempre puse la cara ni lo tuve pero primero que ninguno es más o menos como el turismo vos querés fomentar el turismo local y bueno descansá en Varadero un fin de semana largo no te vayas tan seguido a la costa es la realidad me parece que el ejemplo es quedarlo en casa así que me parece que en este caso Fernanda tiene que tener una conducta más activa y nadie la va a retar porque salga de sendera a los trabajadores y no va a recibir ninguna repimendabilidad y demás y ahí si se la hacen creo que tendrá los argumentos suficientes como para defender acá hay que tener una conducta activa de todos no solo la intendente los secretarios los concejales todos hay que hacer un abanico de fuerza como para tener un poco entre todos por ahí algo por promover sino individualmente el tema está jugado ¿Fue un eslogan publicitario eso de descansar en baradero con el turismo o a qué se refiere? Sí, bueno era un eslogan pero que no no se cumple muchas vacaciones ¿De quién? ¿Sabés qué? Tuve 10 años si tomaba vacaciones tomaba vacaciones de dos ¿Pero muchas vacaciones de quién? De los funcionarios tenemos mucho tiempo de vacaciones sobre todo en estos periodos tienen que estar todos los veo casualmente los veo salir por la ruta cuando hay algún periodo largo entonces sí que hay que tener un poco es como promocionar el turismo de la Argentina pero es un poco propio de este gobierno liberal y van todos de vacaciones a Punta del Este si queremos que Argentina sea turística que no para Dios sea turista y sea turístico y bueno Macri sigue descansando en Punta del Este Macri y sus funcionarios lo leo a diario me parece que no es un buen ejemplo también lo cracharon a Zanini o sea el diario de la nación de que estaba descansando bueno a Zanini no debe ser más funcionarios no sé funcionarios pero es no pero bueno en otra época los opositores tampoco se privaron de nada pero yo no digo cada cual elige su destino pero lo que no podés hacerlo sistemáticamente y esta gente en realidad así lo siente porque es un problema de pensamiento de ideología ellos gobiernan por una elite la elite está en Punta del Este no está en Mar de Ajó gobiernan por una elite entonces no les importa nada y todo este tipo de olores y Vidal siguió en México durante las crisis más serias que ha tenido el país en el último tiempo nada les ha importado demasiado privilegian lo individual sobre lo colectivo un gobierno sin corazón desde el punto de vista social no hay protección social no hay acción en ese sentido eso está a la vista las cosas se van complicando precisamente por eso porque la gente creyó creyó que iba a producir un cambio lo votó y ahora se encuentra con todo este tipo de cosas que realmente todas las promesas de campaña han sido tiradas por la borda nadie puede negar que haya ocurrido todavía están esperando los empleados los empleados que ganan buenos sueldos que les sacan el impuesto a la ganancia los aumentos discriminados de impuestos y el deterioro del poder adquisitivo del salario ha sido enorme entonces por eso hay tanto problema para resolver las paritarias porque quieren resolver la paritaria pensando en una proyección de inflación de este año no reconociéndole al trabajador que ha perdido a lo mejor el 20 o el 30% del poder adquisitivo de su salario eso es imposible de poder robarlo por eso va a haber tanto problema en estos próximos 60 días es muy difícil y ellos tienen una un melo y después dale para adelante no les importa ayer igual lo escuchaba como él todo el sistema ideológico lo escuchaba Dietrich con el tema de la low cost las líneas aéreas de bajo cost están abriendo el juego más allá de todo el sistema corrupto porque este es un gobierno altamente corrupto si nosotros estuvimos poniendo los bolsos de López sería que los bolsos de López son nada en función de cómo se mueve esta gente y el tema de las aerolíneas es lo mismo entonces están empresas que son del grupo en este caso es Avianca que es de Macri en el caso de Calcaterra que es IEX es decir todo un gran negociado alrededor de la actividad estatal por eso vamos a tener grandes complicaciones y tenemos que estar todos preparados para colaborar con sobre todo nosotros los peronistas que siempre pensamos en gobernar más allá de tener un gobierno rico nunca pensamos en un gobierno rico esta gente piensa gobierno rico pueblo pobre por eso llegó Perón en el 45 porque estaba esta misma gente la misma gente en el sentido ideológico todas las grandes crisis de la Argentina se vinieron después de los sistemas ultraliberales estamos en un mal momento le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido lo hizo parroquial Danilo de otro tema ayer pasé venía por el basural y realmente les pido encarecidamente que hagan alguna investigación pero veo que han abierto una zanja y hecho un terraplén paralelo al río de recifes y están volteando vaciando los camiones de basura en dirección allí eso es terrible desde el punto de vista de la contaminación nosotros el tema en el basural no lo pudimos resolver esa es la verdad había un subsidio que habíamos conseguido en el Estado que en el momento no se le iba a dar eso está percolando todo lo que es el sistema todo lo que son los licitados directamente hacia el recife con lo cual me parece que va a haber un buen lugar que la municipalidad va a tener bandas múltiples de los dueños de los campos vecinos y pensá que a un trabajo en toda la recife le va a generar una contradicción imposible de poder parar así que yo también el tema de las promesas de campaña si te acordás cuando Fernando hacía campaña y la llevaba a su hija y te decía tapar la nariz cuando decían que el basalario negociaba la carrosi con los pagos bueno hoy sí en este el tiempo de ese perrito ganó mucho más dinero que no han hecho absolutamente por lo menos si quieren intentar hacer algo bueno y no pueden resolver lo anterior si es que van a los lugares de vuelco que traten de impermeabilizarlo para no seguir agrandando y vuelcan basura en esos terraplenes el problema es que hicieron un terraplén cavando una zanja pero que pasa son tan bajas las napas que ayer cuando pasé vi ya toda esa zanja que cavaron está ya llena de agua claro es imposible que no percole sin tener un sistema adecuado así que por lo menos si tiene un poco amor propio le prometieron a la gente que creció en ello y los votó determinadas cosas y si no tuvieron no les tembló la mano para salir en los medios nacionales como una forma de avergonzar al pueblo de Barrero en ese caso gobernábamos nosotros pero en realidad la que se perjudicaba es la ciudad y bueno que sean un poco consecuentes y que tomen conductas acordes con lo que corresponde nosotros yo voy a tratar de llevar este tema mañana tengo que estar con el defensor del pueblo en una reunión voy a tratar de llevar este tema porque me parece muy grave desde el punto uno desde el punto de vista de la contaminación ambiental que es parte de la culpa como asumo una parte porque esto viene no es propio de nuestra gestión viene de años de no haberlo podido resolver pero me parece que las cosas más allá de donde provengan cuando el problema está hay que resolverlo pasa eso con muchas cosas a camaradería como provenían o obras de nuestra gestión que las dejan abandonadas porque realmente del inicio era de nosotros el tema de basural requiere una conducta también de unión de todo el espectro político para buscarle una solución no podemos mirar para un costado yo adoro el festival siempre le puse todo le puse mucho empeño hice siempre los festivales golpeando puertas y pidiendo plata con prácticamente inexistencia de costos si no ganábamos dinero no perdíamos y este año hubo un festival que estuvo lindo porque la verdad que no ha quedado el pinto bárbaro pero un festival que gastaron 10 millones de pesos absolutamente nos sorprendimos cuando abrimos Rafan y nos encontramos con 9 millones 800 mil pesos de gasto y ingresos por 3 millones y pico entonces estamos no me puedo olvidar cuando un concejal puntualmente Mariano de Vicenzo cuya actitud deja bastante que desear porque habíamos tomado un millón de pesos para temporariamente que devolvimos para el festival gritaba se gastaron la plata en joda en joda gritaba en el Consejo Deliberante bueno ahora yo le digo que le explique a la gente los 5 o 6 palos que van a perder en el festival a veces si lo gastaron en joda o es una gran inversión yo creo que el festival es la mejor inversión que puede hacer Bradero pero lo que no tenemos que ser chanta e hipócrita como actuaron ellos en su momento nada más que eso Carlos y gracias por habernos atendido le dejo un gran saludo chau chau gracias